Hay una caja chayera con un zonco enamorado retumbando pecho adentro. Trae una cosecha enharinada de coplas nuevas para dejarlo como gajito de albahaca en el oído de los changos. Acquerenciado en estas sierras, su guitarra vidalera viene a contarle historias de su tierra. Se llama Ramiro González y el aplauso es para recibirlo. Quería empezar con un homenaje a uno de los autores más importantes que ha tenido nuestra poesía, que es Armando Tejada Gómez. Se lo quiero dedicar especialmente a su hija Paula y a Dora Chanoni. Me acompaña para esto uno de los más grandes compositores que tiene la música cordobesa, Lucas Heredia. A esta hora exactamente Hay un niño en la calle Hay un niño en la calle Le digo amor, me digo Recuerdo que yo andaba con las primeras luces de mi sangre Vendiendo una oscura vergüenza El tiempo ¡Diarios! Porque es cuando recuerdo también las presidencias Urgentes abogados, conservadores ¡Asco! Cuando subo la vida juntando la inocencia Mi niñez triturada por escasos centavos Por la cantidad mínima de pagarla esta día Como un vagón de carga Y saber que a esta hora mi madre está esperando Quiero decir La madre del niño innumerable Que sale a preguntarnos con su rostro de madre ¿Qué han hecho de la vida? ¿Dónde pondré mi sangre? ¿Qué haré con mis semillas si hay un niño en la calle? Es honra de los hombres proteger lo que crece Cuidar que no haya infancia dispersa por las calles Evitar que naufrague su corazón de barco Su increíble aventura de pan y chocolate Poniéndole una estrella en el sitio del alma De otro modo es inútil De otro modo es absurdo Ensayar en la tierra La alegría y el canto Porque de nada vale Si hay un niño en la calle ¿Dónde, dónde andarán los niños que venían conmigo ganándose la vida por los cuatro costados? Porque en ese camino de los til cayó ferozmente el toto de frente con su poquista sangre Con sus ropa de fe Su dolor a pedazos Y ahora necesito saber cuáles sonríen Mi canción necesita saber si se han salvado Porque si no es inútil mi juventud de música Y ha de dolerme mucho la primavera este año Importan dos maneras de concebir el mundo Una, salvarse solo Arrojar ciemamente a los demás de la balsa y la otra Un destino de salvarse con todos Comprometer la vida hasta el último náufrago No dormir esta noche si hay un niño en la calle Exactamente ahora si llueve en las ciudades Si desciende la niebla como un sapo del aire Y el viento no es ninguna canción en las ventanas ¿Dónde me anda en el mundo? Con el amor descalzo Enarbolando un diario Como una ala en la mano Trepándose los trenes Canjeándonos la risa Golpeándonos el pecho Con una ala cansada No debe andar la vida Recién nacida a precio La niñez arriesgada A una estrecha ganancia Porque entonces las manos Son inútiles fardos Y el corazón apenas Una mala palabra Cuando uno va por los pueblos del país O recorre en tren en su filosofía de silencio La patria sale a encontrar al hombre con sus niños descalzos Y a preguntar ¿Qué fechas corresponde a su hambre? ¿Qué historia les concierne? ¿Qué lugar en el mapa? Porque uno norte adentro Y sur adentro Encuentra la espalda escandalosa De las grandes ciudades Nutriéndose de trigo Vides cañaverales Donde el azúcar sube Como un junco del aire Uno encuentra a la gente Los jornales escasos Una sorda tarea de madres Con horarios y padres silenciosos Moridos en las fábricas Hay días en que uno Andando de madrugada Encuentra la intemperie Con un niño dormido en los brazos Y uno Uno recuerda nombres Anécdotas Señores que en París Han bebido por la antigua belleza de Dios Sobre la balsa Donde han encontrado La soledad de frente Y la índole triste Del hombre solitario En tanto sus mujeres tienen angustia Y cambian de amantes esta noche De médico esta tarde Porque el tedio que llevan Ya no les cabe en el mundo Y ellos son accionistas De los niños descalzos Ellos han olvidado Que hay un niño en la calle Y que hay millones de niños Que viven en la calle Y multitud de niños Que crecen en la calle Exactamente ahora Hay un niño creciendo Yo los veo apretando Su corazón pequeño Mirándonos a todos Con fábula en los ojos Un relámpago trunco Les cruza la mirada Porque nadie protege Esta vida que crece Y es que el amor Se ha perdido Es que el amor Se ha perdido Como un niño En la calle Lucas Heredia Quiero invitar a Aldana Bozo En flauta traversa Ignacio Pela En bajo Emanuel Alvera En guitarra eléctrica Diego Sánchez Galeazzi En batería Ellos son mi banda Para todos Mis comprovincianos Facundo de Varela Y nadie más Soy de esa mujer valiente Legendaria y mineral Doña Victoria Romero Cora Tu de hembra animal Soy duro como el quebracho Muero por este lugar Es mi herencia montanera La que me impulsa a luchar Soy de los amanecidos De ofensores del honor De algas huevos Y de adobes Soy de ocranas del dolor Soy pirquinero Señores De fama Tina no más Soy pastor Vengo del cerro Con mi cajita A cantar Soy arriero De los sores Cachero Y bendimiador Soy vidalero Y disculpen Es mi gusto Ser canto Soy de los desconocidos Hijos de la soledad Entre el alma Ca y la harina Regreso la libertad Yo soy de raza chayera Sangre de tus caichanear Soy nacido de la viola Yo soy capaz de hacer el carnaval Muchas gracias Los amanecidos Canción nueva Que está en el disco nuevo Que grabamos en vivo El año pasado Se llama Chascañegüisita Volverá a los cerros De andes hoy Más allá del llano El carbonal Con ardientes flores Del amor Tu recuerdo Me perfumará ¡Saya! Se abrirá en lo alto Un corazón Perfumada flor De la mancay Sobre las espinas del dolor Mi esperanza nueva llegará Vámonos Vivita Chascañegüisita Mi linda flor De la mancay Viene llegando la nochecita Allí tu aroma me dará Vámonos Vivita Chascañegüisita Mi linda flor De la mancay Viene llegando la nochecita Allí tu aroma me dará Viene llegando la nochecita Viene llegando la nochecita No tengo otra forma de querer Mi preciosa flor de la manca Hay que verte en la noche florecer Porque el sol tu pecho ha de cerrar Se abrirá en lo alto un corazón Perfumada flor de la manca Y sobre las espinas del dolor La esperanza nueva llegará Vámonos vivita, chacaña, huisita Mi linda flor de la manca Y viene llegando la nochecita Allí tu aroma me dará Vámonos vivita, chacaña, huisita Mi linda flor de la manca Y viene llegando la nochecita Allí tu aroma me dará Vámonos vivita, chacaña, huisita Mi linda flor de la manca Y viene llegando la nochecita Allí tu aroma me dará Vámonos vivita, chacaña, huisita Mi linda flor de la manca Y viene llegando la nochecita Allí tu aroma me dará 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 José Luis Aguirre Allí tu aroma me dará Allí tu aroma me dará Aplausos 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 El mal no viene del mal, está intrínseco en lo bueno Como no hay sombras sin luz, ni antídotos sin veneno Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser Una lágrima en el mar, y el universo en la piel Pueden cantar si quieren Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser Una lágrima en el mar, y el universo en la piel Y en el coro El poquín El hoy no es más que el ayer, reeditándose el mañana Lo que se fue volverá, en ciclos viaja la vida Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser Una lágrima en el mar, y el universo en la piel Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser Una lágrima en el mar, y el universo en la piel No importa lo que vendrá, si hay laberinto, hay salida Lo que se fue volverá, en ciclos viaja la vida Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser Una lágrima en el mar, y el universo en la piel Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser Una lágrima en el mar, y el universo en la piel Y en el mar, y el universo en la piel Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser Una lágrima en el mar, y el universo en la piel Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser Y el universo en la piel Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser Bueno, muchas gracias gente por escucharnos Todas las canciones que hemos cantado a excepción de la primera de Tejada Gómez y de Ristro Son canciones mías, y me ha dado mucha alegría en estos días Haber visto tantos queridos colegas, cantores que se sienten identificados con lo que uno escribe y lo han estado cantando Gracias a la comisión y a la gente de este pueblo maravilloso Que hace tantos, tantos años visito para esta época Hace 21 años era revelación de Cosquín con el grupo Horizonte acá Así que para mí es una alegría enorme Muchas gracias, que la pasen lindo Y a disfrutar esta noche maravillosa llena de artistas increíbles Pregas de mí Y a disfrutar esta noche, que las que quedara Y a disfrutar esta noche, y a disfrutar esta noche Es una alegría enorme Y a disfrutar esta noche, que la pasen lindo sagrada del sol, dame tu luna de sal Pachamama, dame la fuerza pa' dar lo que jamás se me dio, déjame tu bendición Pachamama, besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón Pachamama, besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón y mi corazón Pachamama 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 Quiero ser fiel en tu piel, me ofre lo que me das Pachamama, en un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré, semillas de tu bondad Pachamama, apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor Pachamama, apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor Pachamama, sube Dame tu luna de sal Pachamama, déjame tu bendición Pachamama, recibe mi corazón Pachamama, me basta lo que me das Pachamama, sincero, temillas de tu bondad Pachamama, Me basta con tu calor, Pachamama Ay, Pachamama Ay, Pachamama Ay, Pachamama Me da un calor que me das, Pachamama